Vamos a comenzar entonces, nos sentamos en postura de meditación, revisando allí que la cola, los huesitos de los glúteos, los esquiones estén bien apoyados en el piso, que la espalda esté recta, los hombros lejos de las orejas, las manos descansando sobre las rodillas, el mentón levemente proyectado hacia el pecho, cerramos los ojos y comenzamos a respirar, inhalando largo, profundo, exhalando, soltando todo el aire, inhala largo, sintiendo como entra el aire a tu cuerpo y empieza a llenarse primero tu abdomen, luego se llena el pecho, por último se llenan los hombros y se levantan un poquitico los hombros al final de la inhalación y al exhalar siente como esas cavidades de nuevo quedan vacías, el aire se devuelve con todo un canal central ascendiendo para salir nuevamente de tu cuerpo, inhala largo, profundo, exhala y continúa a seguir respirando a tu propio ritmo, trayendo toda tu atención hacia la respiración, cualquier otro pensamiento diferente que te distraiga, que se atraviese por allí, intenta no quedarte ahí enganchada, cuando te des cuenta que eso te pase, tomas una inhalación larga y profunda y al exhalar deja que ese pensamiento siga su camino, vuelves a traer toda tu atención hacia la respiración, y mientras estás allí respirando, tómate unos segundos para definir la intención que quieres poner en esta clase de hoy, esa intención es tu motivación, tu motor, es lo que no te va a permitir desfallecer cuando empiezas a sentir cansancio, esa es tu ancla, inhala profundo, exhalando juntamos las palmas de las manos, las traemos en frente del centro del pecho, y vamos, esa intención que acabamos de definir la vamos a sembrar allí en nuestro corazón, en el corazón espiritual, en ese espacio sagrado que hay dentro de cada uno de nosotros, con todo el amor, con toda la devoción, siembra tu intención allí, y vamos a cantar tres veces el mantra OM, para elevar nuestra intención al cielo, para conectarnos con la energía de este momento presente, con la energía de este día, que está ya terminando, para conectar la energía de quienes estamos aquí conectados en esta clase, y vamos a cantar con cada célula del cuerpo, permitiendo que la vibración de ese mantra se sienta en todo nuestro cuerpo, en cada órgano, en cada tejido, esa vibración te llene por completo, inhala para cantar, y vamos a 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 cantar, Inhala profundo, exhalando soltamos las manos, las llevamos nuevamente sobre las rodillas y revisamos que la cola sigue allí bien apoyada, la espalda recta, los hombros relajados, inhala profundo. Y exhalando llevamos la oreja derecha hacia el hombro derecho, sintiendo como se estira todo el costado izquierdo del cuello, que el hombro se quede quieto donde está y es la oreja lo que intenta llegar hasta él. Inhalando vuelve la cabeza al centro y exhalando cambia de lado, oreja izquierda hacia el hombro izquierdo y se estira ahora todo el costado de derecho. Inhala, regresa la cabeza al centro y esta vez al exhalar miras hacia abajo, pegando el mentón del pecho, soltando todo el peso de tu cabeza allí, estirando la parte de atrás del cuello. Inhala, regresa la cabeza de vuelta al centro y exhalando miras ahora hacia arriba, hacia el cielo, dejando que la cabeza caiga hacia atrás. Inhalando vuelve la cabeza al centro y allí mismo exhalas. Vamos ahora a hacer círculos con la cabeza, inhalando cuando la cabeza va hacia atrás, exhalando cuando la cabeza cae hacia adelante. Inhalas atrás, exhalas al frente, sigue allí a tu propio ritmo, sintiendo cada movimiento, dándote el tiempo necesario para sincronizar cada movimiento con tu respiración. Siente como tu cuello empieza a soltarse, a relajarse con cada exhalación. Cambia de sentido, inhalando cuando vas al frente, exhalando cuando vas atrás. Siente como tu cuello, sentiendo cada movimiento y concentrando toda tu atención en tu respiración. Bien, terminamos este círculo, volvemos con la cabeza al eje central. De nuevo revisamos alineaciones básicas, la espalda recta, hombros relajados. Inhalando, eleva los brazos al cielo. Exhalando, entrelaza las manos, gira las palmas hacia arriba, mira al cielo, inhala profundo. Exhalando, y exhalando, nos inclinamos hacia el costado derecho. Vamos a ir dando una C aquí con tu cuerpo. Que las manos pasen, que los brazos estén cubriendo aquí con tus orejas. Inhalando, volvemos arriba. Y exhalando, cambiamos de lado. Inhalando, inhalando y exhalando todo el tiempo por la nariz. Solamente si tu nariz está tapada, respiras por la boca. Pero si no, todo el tiempo inhala y exhala por la nariz. Inhala, vuelves arriba. Exhala, cambia nuevamente de lado. Siente cómo se estira todo tu costado izquierdo. Cómo se abre espacio entre las costillas. Estira la axila. Inhala, vuelve arriba. Exhala, cambia por la última vez. Estirando el costado opuesto. Inhalando, vuelve al cielo. Y en la siguiente exhalación, estira los brazos hacia adelante con las manos entrelazadas. Pega el mentón al pecho y suelta tu espalda. Deja que la espalda se jorobe solo por unos segundos. Inhalando, espalda recta. Eleva brazos, mirada al cielo. Exhala de nuevo, brazos al frente. Mentón al pecho, suelta la espalda. De nuevo, inhalas arriba. Exhalas al frente. Suelta tu espalda. Última vez, inhalas arriba. Exhalas al frente. Inhalas arriba. Y en la siguiente exhalación, suelta las manos llevando la mano derecha a la rodilla izquierda. Mano izquierda va por detrás. Apoyada en el piso, lleva la mirada por encima de tu hombro izquierdo. Y en cada exhalación, la mano derecha que es la que está sobre la rodilla, empuja la rodilla en sentido contrario, permitiendo que tu pecho gire un poquito más. Sigue allí conectando tu respiración. Inhala profundo. Exhalando. Empuja la rodilla por un poquito, profundizando en esa torsión. Inhalando, vuelve el pecho al frente, los brazos arriba. Inhala. Y exhalando. Baja las manos al piso. Con tus manos caminas hacia adelante. Y suelta la cabeza. Deja que tu cabeza se acerque a la tierra como si la frente quisiera llegar a tocar el piso. Y respiras allí. En cada exhalación, estira los brazos un poco más, como si quisieras que tus manos fueran más hacia adelante. Inhala. Mirando al frente, el espacio que hay entre tus manos. Y exhalando, ambas manos vuelven hacia el costado derecho. Con ambas manos caminas hacia el costado derecho. Revisa que la nalga izquierda no se levanta del piso. Que ambos lados de la cadera siguen sobre la tierra. Mano izquierda sobre mano derecha. Sueltas tu cabeza. Y respiras. Todo el tiempo. Atento a la respiración. Inhalando. Miras tus manos. Y exhalando las manos. Las manos regresan otra vez hacia adelante. Caminas allí con tus manos. Te estiras. Estira todo tu cuerpo al frente. Inhala profundo. Y exhalando te devuelves a la postura neutral. La cola bien apoyada. La espalda recta. Hombros lejos de las orejas. Inhala. Eleva brazos. Y al exhalar la mano izquierda a la rodilla derecha. La mano derecha por detrás y la mirada por encima del hombro y derecho. Respiras allí. Respiras allí. Y en cada exhalación. La mano izquierda empuja la rodilla derecha en sentido contrario. Buscando profundizar la torsión del pecho. Siento muy atento. Allí es la respiración. Inhalando. Eleve. Exhalando. Regresa al pecho al frente. Los brazos arriba. Y exhalando. Nuevamente baja las manos a la tierra. Y camina con tus manos hacia el frente. Estirando los brazos lo que más puedas. Mira hacia adelante. Inhala. Y exhalando. Ahora las manos caminan hacia el costado izquierdo. Sin que se levante el lado derecho de la cadera. Mano derecha encima de la mano izquierda. Sueltas la cabeza. Y respiras allí. Inhalando. Exhalando. Relajando tu cuerpo con cada exhalación. Inhala. Mirando tus manos. Exhalando. Las manos regresan de nuevo al frente del tapete. Te estiras, te estiras. Suelta la cabeza. Intentando que la frente llegue al piso. Y respiramos aquí unos segundos. En cada exhalación. Intenta que tus manos caminen un poquito más lejos. Inhala. Mira al frente. Exhala. Te devuelves a la postura central. Y vamos a pasar a la postura de cuatro apoyos. Recordamos las alineaciones básicas. Línea recta desde la cadera hacia las rodillas. Línea recta desde los hombros hacia las muñecas. Desde los pies apoyados. Dedos de las manos bien separados. Y que estén mirando hacia adelante tus dedos. No hacia afuera en diagonal ni hacia adentro. Sino que los deditos del dedo corazón apuntan hacia el frente tuyo. Rodillas al ancho de caderas. Y vamos a comenzar a hacer círculos aquí. Inhalando cuando el pecho va hacia adelante. Exhalando hacia atrás. Manteniendo los brazos lo más estirados posible. Si puedes, cierra tus ojos. Si eso no te va a dar mareo. O si prefieres, déjalos abiertos. Enfocados en el mismo lugar. Inhalando al frente. Exhalando atrás. Cambia de sentido. Inhalando al frente. Exhalando atrás. Terminamos este círculo. Volvemos a la postura metral. Revisamos si se han perdido alineaciones. La recuperamos. Puede que las rodillas se hayan desplazado. Las manos también pueden que se hayan corrido un poco. Vuelve a acomodarte. Separa los hombres de las orejas. Asegúrate que no estás colapsando en esa zona. Y vamos a hacer vaca gato. Inhalando. Miramos arriba. Y redondeamos la espalda. Como si el ombligo quisiera tocar la tierra. Postura de la vaca. Exhalando. Pegamos el mentón al pecho. Y empujamos la espalda. Arqueada hacia arriba. Postura del gato. Inhala. Vaca. Mirando arriba. Ombligo a la tierra. Exhala. Gato. Mentón al pecho. Redondea tu espalda al cielo. Inhala. Vaca. Exhala. Gato. Sigue a tu ritmo por unos instantes. Aprovechando allí cada movimiento para calentar toda la columna vertebral, para multiplicar nuestra circulación, para poner la energía a circular allí a lo largo de todo tu canal central. Inhala. Inhalando, nos encontramos en la vaca, mirando al cielo, espalda redondeada, con el ombligo a la tierra. Exhala. Hacemos el último gato. Mentón al pecho y redondea la espalda hacia arriba. Inhala. Inhalamos en el centro, en la postura neutral. Exhala. Muy bien. Vuelve a revisar que hombros y orejas están separados, que no estás colapsando allí. Enfoca tu mirada al frente, muy activo, para tener mejor control de equilibrio. Inhalando, estira la pierna izquierda hacia atrás y asegúrate que la cadera no se abre hacia un lado, que la cadera sigue mirando hacia abajo, hacia la tierra. Los deditos de ese pie izquierdo también miran hacia abajo, no miran hacia el lado, no miran hacia atrás, miran hacia la tierra. Verifica que tus hombros y tus orejas sigan separados. Enfoca la mirada al frente. Inhala profundo. Y exhalando, estiras ahora el brazo derecho, intentando encontrar una misma línea recta entre tu espalda, tu brazo, tu pierna. Y cuando empieces a temblar, a tampalearte, recuerda la intención, cuál es esa motivación que te permite estar aquí, firme, comprometido con tu clase, no tirar la toalla. Inhala profundo. Exhalando, llevamos rodilla y codo lo más cerca que podamos por debajo del pecho. Inhala, estira. Exhala, rodilla y codo. Inhala, estira. Exhala, tres. Inhala. Exhala, cuatro. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Ocho. Inhala, exhala. Nueve. Inhala, exhala. Diez. Inhala, estira nuevamente. y en la siguiente exhalación vas a revisar si puedes con la mano sujetar el empeine por detrás de tu espalda y levanta la rodilla, que la rodilla no se caiga al piso, separa esas rodillas del tapete, separa hombros de orejas, aprieta el abdomen y respiras allí, inhala profundo, exhalando intenta levantar el pie como si quisieras tocar las nubes sigue, sigue atento a tu respiración, inhala, exhala, 5, sigue respirando, 4, 3, 2, suelta la mano, baja la rodilla y vuelta al piso y vamos a hacer una pausa en postura del niño, apoya los empeines, lleva la cola hacia atrás, estira los brazos y suelta la cabeza allí puedes revisar si tu cabeza está muy lejos del piso y es incómodo, puedes hacer una almohada con tus manos y descansar la frente allí sobre esa almohadita, también puedes revisar, separar un poco las rodillas a ver si eso permite que tu pecho se acerque más a la tierra y es más cómodo y donde quiera que estés, aprovecha esta pausa para seguir respirando de manera consciente y con cada exhalación, además de soltar el aire, suelta el cansancio, suelta cualquier incomodidad, cualquier molestia física que te puedas estar experimentando en este momento permaneciendo en esta postura vamos a hacer 3 respiraciones relajantes inhalando por la nariz y exhalando por la boca con un suspiro largo y sonoro inhalando por la nariz inhalando por la nariz inhalando por la nariz última vez, inhalando por la nariz en la próxima inhalación regresamos a los 4 apoyos volvemos a acomodar rodillas al ancho de cadera, debajo de los hombros, dedos de pies apoyados muñecas debajo de los hombros, rodillas debajo de cadera dije rodillas debajo de hombros rodillas debajo de cadera, muñecas debajo de hombros dedos de pies apoyados, dedos de manos bien separados separa hombro y orejas, enfoca nuevamente tu mirada al frente aprieta el abdomen y vamos a cambiar de lado inhalando estira la pierna derecha hacia atrás sin que la cadera se abra deditos mirando hacia abajo enfoca tus ojos, inhala profundo y exhalando estiras el brazo izquierdo busca la línea recta el brazo, la espalda, la pierna y aprovecha para invocar nuevamente esa intención cuando empieza a dolerte la rodilla, dolerte la muñeca empieza a temblar tu cuerpo respira, inhala profundo exhalando, rodilla y codo se juntan inhala, estira exhala, muy bien inhala exhala, 3 inhala, exhala exhala, 4 inhala, exhala inhala, exhala inhala, exhala inhala, exhala una más inhala, exhala inhala, estira y en la siguiente exhalación revisa si alcanzas el empeine si está muy difícil te quedas con brazos y piernas tirados donde sea que estés aprieta el abdomen levanta la rodilla del piso inhala profundo exhalando elevas el pie eso es arriba, arriba para tocar las nubes y sigue respirando 5 4 3 2 suelta lentamente y regresamos a postura del niño para descansar unos segundos estirando los brazos suelta la cabeza y respira recupera el control de tu respiración y nuevamente hacemos 3 respiraciones relajantes inhalando por nariz exhalando con suspiro inhala inhala siguiente inhalación regresamos a 4 apoyos inhalando traemos el pie derecho adelante en medio de las manos revisamos que el pie que esté atrás ahora vamos a apoyar el empeine y el pie derecho lo corremos un pasito hacia adelante espalda recta separa los hombros de las orejas inhala profundo y al exhalar vas a llevar la cadera hacia atrás hacia el talón izquierdo y si es posible vas a intentar sentarte sobre ese talón si no llegas hasta abajo si solamente puedes llegar a mitad de camino está bien sostienes las manos con tus manos te sostienes allí buscando que la pierna derecha se estire por completo los deditos del pie derecho apuntan hacia arriba y vas a intentar con cada exhalación llevar la frente lo más cerca que puedas de la rodilla derecha hasta donde llegues hasta donde te puedas inclinar es perfecto y respiras allí solamente respira inhalando con tus manos te empujas y te devuelves a la postura anterior vuelves a apoyar el pie derecho y ahora cambiamos traemos la rodilla derecha al piso y el pie izquierdo adelante en medio de las manos un pasito más adelante empeine de atrás apoyado y lo mismo con ayuda de tus manos empiezas a llevar la cadera hacia atrás hasta donde puedas llegar encontrando allí tus límites y ya lo encontraste sueltas tu cabeza y con cada exhalación intenta llevar la frente más cerca de tu rodilla suéltate allí y respira siente el estiramiento en toda tu pierna izquierda en la parte de atrás del muslo y con la próxima inhalación te devuelves levantando nuevamente la cadera dejas el pie izquierdo allí donde está y ahora traemos el pie derecho adelante y soltamos todo el cuerpo allí separa los pies al ancho de caderas si necesitas puedes doblar las rodillas un poquito y simplemente suelta la cabeza suelta los brazos deja que toda la parte superior de tu cuerpo cuele allí por unos instantes y respira todo el tiempo atento a la respiración siente como el aire como la sangre del trotón empieza a llegar hacia tu cabeza a irrigar todo tu cerebro y vas a empezar a balancearte hacia los costados suavemente dejando que los brazos se muevan allí por inercia y te balanceas hacia adelante y hacia atrás y ahora combina hacia adelante hacia atrás hacia los lados en diagonal déjate simplemente tu tronco y tus brazos se mezcan allí con total libertad muy bien empiezas a detener ese balanceo asegúrate que tus pies están al ancho de tus caderas dobla ambas rodillas un poquito solo un poquito para intentar que las manos lleguen al piso apoyar las manos en frente de los pies pies al ancho de las caderas suelta la cabeza y así como estás vas a estirar por completo la pierna izquierda y a doblar un poquito la rodilla derecha la mano derecha se queda apoyada en el piso y vamos a levantar el brazo izquierdo inhalando sacas el brazo izquierdo hacia adelante y dibujas un círculo para elevar el brazo al cielo eso es eleva también la mirada e intenta dibujar una línea recta entre tus dos brazos y respiras allí inhala exhala inhala exhalando bajas el brazo lo apoyas en frente del pie y vamos a cambiar ahora estira por completo la pierna derecha dobla solamente un poco la rodilla izquierda y ahora vamos a levantar el brazo izquierdo inhalando hacia adelante dibujas círculo y elevas exhala y respiras allí entrando la línea recta entre los dos brazos elevando la mirada recordando nuestra intención ¿qué estás aquí hoy practicando? ¿cuál fue la razón que te trajo hoy hasta tu tapete? inhala exhala bajas el brazo derecho ahora vas a doblar calma rodillas un poco pega el mentón hacia el pecho y en la próxima inhalación te levantas desenroscando espalda vértebra por vértebra brazos abiertos para no marearse y lo último que llega arriba es la cabeza muy bien sacudimos un poquito las piernas sacudimos los brazos también muy bien detenemos los movimientos revisamos nuevamente pies al ancho de caderas manos a la cintura revisa que ambos pies te sostienen de manera equitativa es decir que no estás más apoyado sobre el pie derecho ni más sobre el pie izquierdo ambos pies están haciendo el mismo trabajo abre los deditos de los pies como si fueran raíces de un árbol y que te enraizan allí con la tierra suelta los hombros hombros lejos de las orejas y inhala profundo exhala y ahora sí pasas todo el peso hacia el pie derecho y vas a despegar el pie izquierdo del piso suelta los brazos y eso te ayuda más con el balance enfoca tus ojos en el mismo lugar espalda recta aprieta tu abdomen inhala profundo exhala dobla la rodilla inhala estira exhala dobla inhala exhala exhala inhala exhala inhala estira la pierna hacia adelante la dejas estirada y al exhalar la llevas hacia atrás intentando levantar la pierna y agachar el pecho hacia la tierra si puedes lleva los brazos extendidos hacia atrás enfoca tus ojos separa hombros de orejas y respira 5 4 4 3 2 bien 1 traemos la rodilla de vuelta hacia el pecho no bajes el pie no bajes el pie rodilla hacia el pecho abrazas la pierna con tus manos y respiras otros 5 sostenemos aquí inhala profundo exhala una respiración más inhala exhala y ahora si baja la pierna izquierda y sacudimos la derecha un poquito le hacemos un masaje suave la mantorrilla y le damos gracias gracias a esta pierna por todo ese trabajo extra que acaba de hacer por no dejarnos caer muy bien volvemos arriba y vamos ahora a cambiar de lado pieza a la ancha de caderas bien ha distribuido el peso manos a la cintura relaja hombros espalda recta y inhala profundo y exhalando ahora todo el peso hacia el pie izquierdo y despegas el pie derecho ayúdate con tus manos soltándolas estirándolas a los costados enfoca la mirada inhala exhala doble la rodilla inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala estira la dejas así estirada y al exhalar la llevas hacia atrás elevando la pierna agachando el pecho estira los brazos atrás aprieta el abdomen aprieta el abdomen y sostenemos aquí cinco cuatro sigue respirando tres dos en uno trae las rodillas al pecho rodilla al pecho rodilla al pecho las brazas con tus manos y sostenemos de nuevo sigue respirando cinco cuatro tres dos suelta muy bien y sacudimos la pierna izquierda masajeamos un poquito la pantorrilla y damos las gracias gracias pierna por este servicio incondicional por no permitirme caer muy bien volvemos arriba vamos a seguir trabajando un poco el equilibrio nuevamente pies al ancho de caderas manos a la cintura de nuevo todo el peso hacia el pie derecho y el pie izquierdo lo vamos a acomodar para la postura del árbol la primera opción es acomodar el talón izquierdo justo encima del tobillo derecho y asegúrate que la rodilla se abre hacia el lado que la rodilla no queda mirando al frente sino que se abre completamente hacia el costado puedes dejar las manos en la cintura o puedes soltar tus brazos y si estás muy cómodo aquí quieres ir un poquito más lejos puedes terminar de subir el pie hasta la pantorrilla no en la rodilla nunca apoyamos el pie sobre la rodilla para no lastimar la rodilla sino en la pantorrilla enfoca tu mirada en un punto fijo respira inhala profundo exhala y revisa si es posible quizás ayudarte con la mano para terminar para terminar de subir el pie hasta la parte más alta del muslo ayúdate con tus brazos enfoca los ojos inhalando si puedes junta las palmas de las manos por encima de tu cabeza exhala y vas a empezar ahora a mover los brazos mover tus brazos alrededor alrededor de todo tu cuerpo como si fueran las ramas de un árbol y el viento las está moviendo allí libremente esto te obliga a concentrarte más en tu respiración a mantener tu mirada enfocada para no perder el equilibrio respira inhala profundo exhala y lentamente baja los brazos baja la pierna izquierda y de nuevo sacudimos la pierna derecha hacemos masajito bueno vamos a cambiar nuevamente manos a la cintura pies al ancho de caderas todo el peso ahora a la pierna izquierda y pierna derecha la acomodas abriendo la rodilla hacia el costado y revisa cuál es el nivel que puedes alcanzar por este lado no necesariamente tiene que ser el mismo podría ser que quizás esta pierna nos cuesta un poco más y de repente si por el otro lado fuimos capaces de subir el pie hasta el muslo podría ser que por este lado no enfoca los ojos ayúdate con tus brazos aprieta el abdomen inhalando junta palmas por encima de cabeza exhalas y ahora si empiezas a mover los brazos mueve los brazos alrededor de todo tu cuerpo y visualízate a ti mismo como un árbol que está allí parado sobre la tierra arquido enraizado en la madre tierra y sus ramas se mueven con libertad respira respira inhala profundo exhalando empiezas a bajar la pierna y a soltar tus brazos y de nuevo masaje sobre la pierna izquierda sobre la panturilla golpecita lo que necesites allí para aliviar y agradecerle a tu pierna vamos ahora hacia la parte de adelante del tapete aquí podemos nuevamente dejar los pies al ancho de cadera si eso nos ayuda más con el balance si tenemos muy buen control del equilibrio podemos juntar los deditos gordos de los pies separar los talones un poquito como dibujando un triángulo allí en el espacio que queda entre nuestros pies soltamos los brazos al costado a los costados del cuerpo con las palmas mirando hacia el frente la espalda recta los hombros relajados y aquí en postura de la montaña por unos instantes vamos a recordar nuestra intención visualizando esa intención y agradeciéndole también a ella por mantenernos aquí firmes comprometidos por ayudarnos a estar presentes en esta práctica y servirnos como gasolina que no nos deja desfallecer inhalando juntamos las palmas de las manos y las traemos al pecho exhala y vamos a comenzar a hacer saludos al sol inhalando eleva los brazos al cielo exhalando doblas tu cuerpo por la mitad llevando las manos a donde lleguen o al tapete o a los empeines o a las pantorrillas si no llego tan abajo también puedo descansar las manos sobre los muslos donde sea que hayas llegado apoya las manos con las manos apoyadas mira hacia el frente inhala con tu espalda recta y exhalando pasamos a los cuatro apoyos primero bajas una rodilla luego bajas la otra revisa las muñecas debajo de los hombros rodillas debajo de cadera separa hombros de orejas aprieta abdomen mira al frente inhala y exhalando estira las piernas hacia atrás sacando las rodillas del piso para entrar en postura de plancha recuerda que plancha no es con la cadera por acá abajo y tampoco es con la cola muy arriba y buscamos estar más paralelos al piso asegúrate de no colapsar hombros y orejas aprieta el abdomen muy bien inhala profundo y exhalando ahora si dejo que caiga toda mi cadera apoyo muslos rodillas empeines separa hombros de orejas no colapses allí eso como sacando pecho mira hacia arriba inhala profundo y exhalando vuelve a apoyar los deditos de los pies y levanta la cola hacia el cielo pero mirando hacia abajo aquí puedes tener las rodillas un poco dobladas si es necesario si te va a permitir estar más cómodo y respira inhala profundo exhalando regresamos a los cuatro apoyos muy bien vuelve a revisar rodillas perdón hombros separados de las orejas mira al frente inhala pie derecho adelante en medio de manos si necesito me ayudo con la mano hasta que ese pie llegue allí mira al frente inhala profundo exhalando otra vez el otro pie adelante suelta la cabeza dobla las rodillas un poquito estira los brazos al frente inhala y te levantas despacio junta las palmas arriba exhala palmas al corazón y hacemos aquí una pausa para recuperar el control de la respiración si lo hemos perdido inhalando largo profundo exhala y vamos de nuevo inhala y leo los brazos exhala desciendes apoya las manos a donde sea que llegaran mira al frente inhala con tu espalda recta exhalando cuatro apoyos de nuevo primero lleva una rodilla al piso después la otra encuentra alineaciones allí acomoda los brazos las piernas los dedos de los pies separa hombros de orejas mira al frente inhalando planchas estirando las piernas atrás y exhalando suelta toda la cadera apoya las piernas apoya en peines vuelve a revisar hombros lejos de orejas saca pecho perro mirando arriba inhala profundo exhalando apoya deditos de pies perro mirando hacia abajo inhala exhala le devuelves a cuatro apoyos lentamente controlando el movimiento mira al frente inhala pie izquierdo en medio de manos exhala pies juntos suelta la cabeza dobla rodillas estira brazos inhala y arriba junta palmas exhala palmas al corazón y respiramos aquí tres veces inhala exhala exhala inhala exhala exhala inhala exhala vamos nuevamente inhala hacia arriba exhala te desciende tratamos de aumentar un poquito la velocidad mira al frente inhala exhala exhala cuatro apoyos apoya bien tus manos separa hombros y orejas inhalando planchas tirando piernas atrás exhala baja toda tu cadera suelta los empeines vuelve a revisar que no colapsen hombros y orejas es importante abrir espacio allí inhala profundo exhala apoya deditos perro mirando hacia abajo inhala exhala cuatro apoyos mira al frente inhala pie derecho en medio de manos exhala pies juntos suelta cabeza dobla rodillas inhala arriba 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 junta palmas exhala palmas al corazón seguimos inhala arriba exhala desciendes apoya las manos mira al frente inhala exhala cuatro apoyos más rápido más rápido que ya sabemos cómo es separa hombros de orejas inhala planchas sacando rodillas del piso exhala suelta toda la cadera abre espacio entre hombros y orejas mira arriba inhala exhala perro mirando hacia abajo inhala exhala te devuelves a los cuatro apoyos inhala pie izquierdo en medio de manos exhala pies juntos suelta cabeza dobla rodillas inhala derriba exhala palmas al corazón y hacemos una pausa tres respiraciones aquí para recuperar el aliento para recuperar el control de tu respiración recordando que somos nosotros los que controlamos la respiración y no al revés inhala exhala muy bien vamos de nuevo inhala arriba exhala desciendes apoya las manos mira el frente inhala exhala y en esta ocasión solamente rodilla derecha al piso con la pierna que quedó adelante con la izquierda vamos a buscar una línea recta desde la rodilla hasta el tobillo que no quede la rodilla más adelante que los dedos que tampoco quede más atrás que el talón para cuidar la articulación de la rodilla inhalando traemos las manos a la cintura exhala el pie de atrás preferiblemente que los deditos estén apoyados para brindarte un poquito más de agarre y de equilibrio inhalando elevas el brazo derecho al cielo y exhalando el codo derecho lo vas a traer al otro lado de la rodilla izquierda juntas las palmas de las manos buscando que las palmas estén enfrente del centro del pecho que no estén por las menillas que no estén apuntando al piso palmas de las manos frente al pecho y si puedes lleva la mirada hacia atrás hacia el codo izquierdo intentando crear la misma línea recta entre los dos antebrazos que los codos no estén pegados que los codos estén separados en línea recta los antebrazos y cuando empieces a temblar y a tambalearte respira con más atención recordando tu intención esa es tu motivación hacia ese propósito que estás enviando toda la energía el día de hoy inhala profundo exhala inhala exhala suelta las manos las apoyamos nuevamente en el piso vas a dejar la pierna derecha allí donde está la pierna izquierda perdón la mano derecha la vas a apoyar en el piso buscando que la muñeca esté en línea recta con el hombro y vamos a levantar el brazo izquierdo inhalando sacas el brazo izquierdo hacia adelante dibujas un círculo y lo elevas al cielo eleva también tu mirada recupera la línea recta entre tus dos brazos respira allí recuerda todo el tiempo anclado en tu respiración el aire es el grupo el aire es quien te sostiene en cada posición y cada postura que hacemos es una ofrenda sagrada que hagamos lo mejor que podamos haciendo el mejor trabajo una ofrenda hacia esa intención que estás trabajando inhala profundo exhala bajas el brazo ahora esta mano izquierda va a venir por dentro de la rodilla y la mano y la rodilla izquierda la pierna izquierda nos corremos un poquito hacia el borde del tapete cuidamos que siga existiendo la línea recta entre la rodilla y el tobillo la mano bien apoyada pantorrilla y antebrazo allí bien pegados y ahora vamos a levantar el brazo derecho lo mismo inhala saca el brazo hacia adelante dibuja un círculo elevas y intenta que tu pecho no quede mirando hacia abajo hacia la tierra que el pecho se eleve también hacia el cielo eleva tu mirada y respira con tu hombro izquierdo intentas empujar la rodilla hacia afuera tratando de encontrar un poquito más de torsión en el pecho inhala exhala inhala exhala bajas el brazo vuelve a apoyarlo en el piso la pierna y el brazo izquierdo recuperan la postura original es decir la mano vuelve a salir el pie vuelve a entrar un poco separa hombros de orejas nuevamente mira al frente inhala profundo exhala cuatro apoyos recuperamos allí alineaciones miramos al frente inhalando planchas tirando piernas hacia atrás y esta vez al exhalar solamente baja las rodillas vas a doblar los codos buscando que sea el pecho y el mentón lo que llegue al piso mentón apoyado que los codos no estén abiertos que los codos estén pegados del torso inhalando estira todo tu cuerpo apoya los empeines junta los talones exhala todo tu cuerpo está boca abajo allí inhala profundo exhala inhalando empujas el pecho hacia arriba empujas las manos hacia abajo esta vez buscamos que los codos queden doblados que no se estiren los brazos dobla los codos revisa nuevamente separar hombros y orejas saca el pecho hacia adelante postura de la cobra inhala profundo y al exhalar de nuevo apoya deditos de pies atrás pero mirando hacia abajo inhala exhala y vamos a hacer aquí caminata estática inhalando levantamos un talón bajamos el otro exhalando cambiamos inhala exhala inhala exhala inhala te empinas en ambos pies y exhalando baja los talones lo más cerca que lleguen de la tierra inhala profundo exhalando te devuelves a los cuatro apoyos muy bien inhalando el pie derecho al frente exhala muy bien vamos ahora a buscar la línea recta con la pierna derecha rodilla y tobillo en línea recta deditos del pie izquierdo apoyados manos a la cintura inhalando exhala inhala elevas el brazo izquierdo y exhalando el codo izquierdo viene por fuera de la rodilla derecha las palmas de las manos se juntan la palma la mano derecha empuja hacia abajo a la izquierda buscando que las palmas lleguen al centro del pecho cuidando que la línea recta de la pierna derecha no se pierda miras tu codo derecho que es el que está apuntando hacia atrás y con cada exhalación la mano derecha empuja un poquito más hacia abajo a la izquierda encontrando una profundidad mayor en la torsión de tu pecho y respiras inhala exhala dos más inhala exhala exhala suelta las manos las caes de vuelta a la tierra apoyamos bien la mano izquierda cuidamos que no se ha perdido la línea recta de la pierna derecha y vamos primero a levantar el brazo derecho inhalando sacas hacia adelante dibujando un círculo elevando al cielo elevando mirada expiras aquí recuerda esa intención a la que le estás entregando esta ofrenda sigue atento a tu respiración muy bien inhala exhala exhala bajas tu brazo derecho y ahora brazo derecho viene por dentro de la pierna el pie se corre un poco hacia afuera recuperamos la línea si la hemos perdido antebrazo y pantorrilla bien unidos aquí y ahora vamos con el brazo izquierdo hacia el cielo inhalando lo sacas al frente dibujo un círculo giras el pecho hacia el río eleva el brazo la mirada encuentra la línea recta entre tus brazos respira 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 la respiración te sostiene aquí inhala exhala bajas el brazo bien recuperamos postura original final de brazo y pierna derechas mira el frente inhalando cuatro apoyos vuelve a acomodar tus muñecas debajo de los hombros rodillas debajo de caderas separa hombros de orejas inhalando plancha estirando piernas hacia atrás exhalando apoya solo rodillas dobla los codos para bajar el pecho y el mentón cierra los codos los codos pegados del torso inhalando te estiras por completo todo tu cuerpo boca abajo empeines apoyados talones juntos inhalando empuja el pecho hacia arriba con las manos empuja la tierra hacia abajo codos doblados eso es separando hombros de orejas inhala cobra exhala pero mirando hacia abajo y nuevamente hacemos aquí caminata estática inhalando levanta el hombra el otro exhala cambia inhala te estinas en ambos pies exhala baja calones inhala profundo exhala cuatro bolos vuelve las rodillas al piso bien recupera alineación de tus brazos separa hombros de orejas inhala pie derecho en medio de las manos exhala pies juntos suelta la cabeza doblas rodillas estira los brazos inhala arriba junta palmas exhala palmas al corazón y hacemos una pausa recuperamos el aliento volvemos a conectar con la respiración inhala exhala inhala exhala muy bien última respiración inhala profundo exhala y continuamos inhala eleva tus brazos exhala desciendes apoya las manos mira al frente inhala y esta vez al exhalar vas a llevar el pie derecho con un paso largo hacia atrás largo largo hacia atrás revisa la línea recta de la pierna que quedó adelante rodilla y tobillo están alineados separa hombros de orejas mira al frente inhala profundo exhalando apoya bien las manos llevas el pie izquierdo hacia atrás postura de plancha inhalas profundo exhala baja rodillas pecho mentón si está muy difícil bajar de la plancha a los ocho puntos lo que puedo hacer entonces es bajar todo mi cuerpo y cuando estoy abajo apoyo los deditos de los pies apoyo las rodillas cierro los codos mentón en la tierra y levanto la cola esta postura se llama ocho puntos de apoyo porque hay uno en el en el mentón uno en el pecho van dos las manos cuatro las rodillas seis y los dos pies ocho ocho puntos de apoyo inhalando ahora si estira todo tu cuerpo apoya los empeños junta los talones revisa que tus codos no se abren cierra los codos pegaditos del torso inhala empuja el pecho hacia arriba postura de cobra codos doblados separa hombros de orejas inhala profundo exhala apoya dedos de pies perro mirando hacia abajo estira bien tus piernas si los talones no llegan al piso no importa intenta como si con las manos quisieras estirar el tapete hacia adelante y con los pies estira el tapete hacia atrás haciendo contrafuerzas de allí intentando acercar el pecho hacia los muslos inhala profundo exhala inhalando otra vez el pie derecho con un paso largo hacia adelante y revisa nuevamente la línea recta ante rodilla y tobillo eso es separa hombros de orejas ardilla adelante inhala profundo exhala pies juntos suelta la cabeza suelta los brazos dobla rodillas inhala y vas arriba junta palmas exhala palmas al corazón inhala exhala inhala exhala exhala inhala profundo exhala muy bien seguimos vamos por el otro lado inhala arriba exhala desciende dobla todo tu cuerpo aterriza las manos donde llegaran mira al frente inhala y exhalando pie izquierdo paso largo hacia atrás sin bajar la rodilla esta vez vuelve a buscar la línea recta de la pierna que queda adelante eso es separa hombros de orejas aprieta el abdomen mira al frente inhala exhalando apoya bien las manos y pasamos a postura de plancha vuelve a revisar que no colapsen hombros y orejas proyecta la cola un poquito hacia arriba aprieta el abdomen inhala profundo exhalando ocho puntos revisa si puedes desde aquí bajar rodillas para el chumentón o baja todo tu cuerpo y cuando estés abajo despegan la cola cierra los codos inhala estira todo tu cuerpo exhala talones juntos veines apoyados inhala cobra lleva el pecho codos doblados separa hombros y orejas exhala la polla de los perros mirando hacia abajo inhala profundo y exhalando pie izquierdo paso largo hacia adelante busca la línea recta entre rodilla y tobillo acomoda el piallín hasta que logres esa alineación separa hombros de orejas mira al frente inhala exhala pies juntos adelante suelta la cabeza doblas rodillas inhala ahí arriba exhala palmas al corazón tres respiraciones aquí inhala exhala 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 muy bien última ronda inhala leo abrazos exhala desciendes apoya apoya las manos mira al frente inhala exhala pie derecho paso largo atrás línea recta con la pierna delantera separa hombros de orejas mira al frente inhala profundo exhala plancha llevando pie izquierdo hacia atrás proyecta la cola un poquito hacia el cielo eso es separa hombros de orejas mira al frente inhala exhala rodillas pecho mentón inhala te estiras y de una vez entramos en cobra estirando levantando el pecho perdón codos doblados hombros lejos de orejas inhala exhala pero mirando hacia abajo inhala profundo exhala pie derecho adelante encontrando línea recta entre tobillos y rodillas eso es hombros lejos de orejas inhala exhala pies juntos suelta la cabeza dobla rodillas inhala y arriba exhala el corazón y de una vez seguimos inhala arriba exhala 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 apoya manos mira al frente inhala exhala pie izquierdo paso hacia atrás línea recta en la pierna delantera hombros lejos de orejas inhala exhala plancha inhala plancha exhala rodillas rodillas pecho mentón encuentra la forma de entrar en esta postura inhalas estira todo tu cuerpo y de una vez levantas el pecho postura de cobra no hay que subir tanto si yo solamente puedo subir hasta aquí está bien lo importante es que no haya colapso entre hombros y orejas pero hasta donde yo pueda inhala profundo exhala pero mirando hacia abajo inhala exhala inhalando pie izquierdo paso largo al frente encuentra la línea recta muy bien separa hombros de orejas inhala profundo exhala pies juntos suelta cabeza doblas rodillas inhala y arriba exhala al corazón tres respiraciones inhala profundo exhala recupera allí el control de tu respiración tú controlas tu respiración no es la respiración la que te controla bien inhala exhala exhala una más inhala exhala exhala inhalando eleva los brazos y al exhalar vas a doblar las rodillas como si te fueras a sentar en una silla alta mira hacia abajo y asegúrate que puedes ver los dedos de los pies si no los ves es porque las rodillas están muy adelante llévalas hacia atrás separa hombros de orejas saca pecho estira los brazos si puedes eleva la mirada un poco aprieta tu abdomen saca la cola hacia atrás inhala profundo exhala siéntate un poquito más abajo en esa silla invisible aprieta el abdomen y respira inhala exhala dos respiraciones más aquí si se puede si se puede inhala exhala una más inhala y exhalando estira las piernas deja que caiga la cabeza suelta los brazos y descansas aquí tus piernas un segundo si necesitas dobla las rodillas un poquitín respira ya casi estamos terminando aprovechas allí para mover la cabeza hacia los lados como diciendo no para soltar el cuello un poquito muy bien detenemos ese movimiento y ahora en la próxima inhalación vamos a volver a adoptar la postura en la que estábamos inhalando eleva los brazos doble las rodillas proyecta el pecho al frente saca la cola atrás separa hombros y orejas aprieta el abdomen sostenemos inhala exhala siéntate un poquito más abajo un poquito un poquito muy bien aprieta el abdomen tres respiraciones inhala exhala una inhala exhala exhala dos inhala exhala y lentamente deja que la cola caiga por completo al piso controlando ese movimiento tú controlas el movimiento y te sientas despacio revisa que los huesitos los esquiones están allí bien sembrados rodillas dobladas revisa hombros lejos de las orejas revisa que la espalda está recta vas a poner tus manos debajo de las rodillas inhalando despega los pies del piso y si puedes al exhalar suelta las manos si está muy difícil soltar las manos si pierdes mucho el balance te quedas sujetando y vas a enfocar la mirada en los deditos gordos de los pies y respiras separa hombros de orejas y te sostienes aquí diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos y lentamente con el control del movimiento empiezas a estirar el cuerpo y te vas a acostar boca arriba y ahora si entramos en la postura de la relajación final hacemos todos los movimientos que necesitemos para asegurarnos de que el cuerpo está completamente relajado separamos las piernas un poco dejamos que los pies caigan hacia los costados mueve un poquito los hombros para asegurarte que están bien en contacto con la tierra palmas de las manos mirando hacia el cielo mueve la cabeza como diciendo no para soltar el cuello cuando te aseguras de que tu cuello está bien relajado detienes el movimiento y con cada exhalación siente como todo tu cuerpo se derrite allí en contacto con ese tapete y ahora si despreocúpate de tu respiración respira de manera natural y simplemente permítete allí unos minutos de descanso y de total quietud y mientras estás allí descansando soltando con cada exhalación todo el peso de tu cuerpo cualquier tensión vas a aprovechar estos instantes de quietud y vas a visualizar esa intención que definiste al comienzo vas a imaginarte que ya estás viviendo en un momento de tu vida en el que esa intención es tu realidad visualiza todo lo que quieres que llegue a tu vida cuando esa intención ya sea un hecho cumplido cuando ya se haya materializado visualiza quienes son las personas que están contigo en ese momento visualiza en que lugar te encuentras visualiza como te sientes cual es la expresión que hay en tu rostro visualiza que actividad estás haciendo en ese momento y trae a esa visualización todos los detalles que no se te quede nada por fuera todo lo que añoras que se manifieste en tu vida cuando esa intención se haya por fin convertido en tu nueva realidad observa observa todo tu entorno todo lo que haré allí observa como te sientes que eres tú nada profundo exhala sigue respirando sigue visualizando por unos segundos más sin escatimar en detalles y exhalando vas a soltar esa visualización déjala que se vaya con la exhalación y en tu próxima inhalación vas a empezar a mover los deditos de los pies mueves los deditos de las manos mueves la cabeza hacia los costados como diciendo no para despertar tu cuello inhalando vas a caer ambas rodillas hacia el pecho las vas a abrazar con tus manos allí y suavemente te vas a balancear hacia los costados haciendo un masaje suave en la parte baja de tu espalda y vas a dejar que ambas rodillas caigan ahora hacia el costado izquierdo con la mano izquierda las ayudas a que terminen de bajar el brazo derecho lo abres hacia el costado opuesto y llevas la cabeza mirando también hacia el lado contrario que miran las rodillas y suéltate allí con cada exhalación si tus rodillas todavía están lejos del piso en cada exhalación ayúdale a que sigan bajando sintiendo allí la torsión entre tu pecho y tus rodillas y tu cintura perdón inhalando regresan ambas rodillas al pecho las abrazas y nuevamente te balanceas suavemente y ahora venga que ambas rodillas caigan hacia el otro costado hacia el costado derecho con la mano derecha las ayudas brazo izquierdo hacia el sentido contrario la cabeza también apunta en sentido contrario que tus rodillas y suéltate allí inhalando devuelve rodillas al pecho nuevamente las abrazas y ahora te vas a balancear pero hacia adelante y hacia atrás suavemente y poco a poco vas con el impulso hasta que logres quedar completamente sentado volvemos a sentarnos y volvemos a entrar en la postura de meditación si tienes un cojín lo puedes usar para levantar un poquito la cola en relación a las rodillas piernas cruzadas o estiradas si es más cómodo para ti espalda recta hombro relajado las manos sobre las rodillas mentón proyectado suavemente hacia el pecho y nuevamente vamos a recuperar aquí la conexión con la respiración inhalando largo con la respiración con la respiración exhalando inhalando llevando el aire hasta abajo hasta la base de tu columna permitiendo que se infle el abdomen el pecho los hombros y exhalando se devuelve el aire quedan vacías todas las cavidades el aire asciende de nuevo por tu canal central sale de tu cuerpo inhala profundo exhala juntamos las palmas de las manos en frente del pecho allí donde sembramos esa intención al comienzo en nuestro corazón ese espacio sagrado que hay dentro de cada uno de nosotros donde una pequeña porción de Dios habita inhala profundo exhala para despedirnos y para elevar nuestra intención por última vez al cielo vamos a cantar una sola vez el mantra OM inhala para cantar OM inhala profundo exhalando nos inclinamos agachando la cabeza hacia la madre tierra como haciendo una reverencia si puedes apoya la frente sobre la tierra suelta allí todo el peso de tu cuerpo con toda la humildad agacha tu cabeza y aprovechamos para agradecer a la madre tierra por habernos permitido esta clase de hoy por habernos soportado este tiempo brindándonos apoyo agradecemos agradecemos a la energía que nos acompañó agradecemos a nuestro cuerpo por cada movimiento que nos permitió hacer por cada postura en la que nos permitió entrar agradecemos también por lo que no pudimos hacer hoy aceptándolo con humildad comprendiendo que si aún no logramos ciertas posturas ciertos movimientos es porque a lo mejor todavía nuestra mente no está preparada para llegar a ese lugar y por lo tanto eso aún no se refleja en nuestro cuerpo físico agradecemos por este día que termina agradecemos por la oportunidad de estar aquí conectados teniendo esta clase y regalándonos este espacio agradecemos por nuestra respiración que nos apoyó y nos sostuvo a lo largo de toda la clase y por cualquier otra cosa que en este instante quieras agradecer aprovechas allí con tu cabeza agachada con toda la humildad con toda la devoción dices gracias 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 inhalando te incorpora nuevamente levantando todo tu cuerpo exhala namaste bueno esta fue la clase de hoy espero que les haya gustado fue una clase sencilla es una clase amigable con los principiantes con las personas que nunca antes han practicado yoga o con personas que quizás están un poco sedentarias un poquito oxidadas es una clase solamente hicimos saludos al sol hicimos un poquito de equilibrio al comienzo ya saben que la clase les queda aquí para que ustedes puedan regresar a ella siempre que quieran que la quieran hacer acuérdense de darle like de poner la manito hacia arriba y compártanla compártanla con sus amigos con su familia con las personas que crean que les puede gustar y nos vemos próximamente aquí con un nuevo video gracias por acompañarme ¡Gracias! Gracias por ver el video.